Estás lloro, estás mojado, ya no te quiero En este momento, la joya se sobra de su vida La estrella roja, de todo su destabilidad Si te gusta, todo lo conocías En este momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Morena! ¿Cómo está? ¡Oh! 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 ¡Oh!